¡Suelo! 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 El jefe policial detalló que lo único que recibe la PNC de parte de los Estados Unidos es algún tipo de cooperación, pero de ninguna manera se tiene el financiamiento para realizar ejecuciones extrajudiciales. Se habla de que mientras la policía está matando en las calles, el gobierno de Estados Unidos está entregando dinero. Nosotros no recibimos dinero del gobierno de Estados Unidos. La ejecución extrajudicial es un caso de violación a los derechos humanos, que consiste en el homicidio de manera deliberada según el derecho internacional humanitario. En ese sentido, el director de la PNC señaló que aunque hay más de 40 casos que están siendo investigados en el país, no se puede decir que correspondan a ejecuciones extrajudiciales. Hay 43 casos que están en investigación, pero hasta hoy no se ha determinado que en esos 43 casos hayan ejecuciones extrajudiciales. Es decir, se está hablando de una presunción de posibles ejecuciones extrajudiciales, pero eso nosotros lo hemos dicho. Estamos en la total disposición de participar y colaborar en la investigación, pero hasta hoy no hay una resolución judicial que establezca que hay ejecuciones en esos 43 casos. Por otra parte, el jefe policial se refirió al homicidio del agente Marcos Bolaños, ocurrido ayer en las cercanías de los planes de renderos. El director Coto dijo que el hecho podría estar relacionado a actos irregulares. No puedo dar detalles que todavía no hemos precisado, pero pudiera tratarse de un hecho en el cual este miembro de la institución haya realizado acciones irregulares que llevaron a que falleciera el día de ayer. Hay una persona lesionada, no vamos a dar detalles por razones de seguridad, obviamente, pero que en cuanto médicamente no sea posible, queremos entrevistarlo a efectos de determinar qué pudo haber sucedido en este evento. Según datos de la Policía Nacional Civil, en lo que va de este año, cinco policías han sido asesinados. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. Gracias.